Oh, 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 oh Dios le bendiga, pueblo, ¿cómo estás? Soy la pastora Batista y estoy aquí para hacer otro video en esta mañana sobre los esposos dentro de la casa de Dios. Yo no sé por qué, de verdad, yo me pregunto miles y miles de veces y no encuentro la razón y no quiero tirarle la culpa al enemigo porque a veces nosotros le tiramos la culpa demasiado al enemigo. Y yo no sé por qué hay tantos esposos dentro de la casa de Dios que dicen que aman a sus mujeres, dicen que aman a Dios, pero lo único que ellos hacen es traer conflicto tras conflicto a sus casas y a sus hogares. Yo estoy aquí en esta mañana para decirle a los muchos hombres que me están escuchando que Dios te está llamando para que tú regles tu situación, para que tú regles tu hogar. Hay muchos hombres que están confundidos, que no saben lo que ellos quieren. Si tú tienes una buena mujer en casa que ha sido fiel a ti, que ha tenido tu espalda, que siempre ha estado contigo, luchando contigo en las buenas y en las malas. Yo no sé qué es lo que tú estás esperando. Una mujer buena que le sirva al Señor. ¿Qué es, hombre, que Dios te pregunta en esta mañana qué es lo que tú estás buscando? Uno no puede jugar con el Señor. Yo estoy tan cansada de ver tantos hombres jugar con la casa de Dios. Yo veo en diferentes iglesias la misma cosa. Lo veo en nuestra iglesia, lo veo en diferentes iglesias, lo veo en consejería cuando le tengo que administrar a la gente alrededor de diferentes países. Hombre, Dios te está llamando para que tú seas el sacerdote de tu casa. El enemigo te tiene a ti con las vendas en los ojos para que tú no puedas ver lo que Dios quiere para tu vida. Dios tiene tantas bendiciones para tu vida. Dios tiene tantos planes para tu vida. Pero tú te estás dejando llevar por el enemigo. Y el enemigo es el que hace los problemas entre la casa. Porque el hombre no entiende, yo no sé cuántas veces yo le tengo que decirle a los hombres, ellos no entienden que la mujer es un vaso frágil. A la mujer tú tienes que tener mucho cuidado. Yo sé que a veces es difícil para los hombres cuando tienen una mujer estérica, una mujer que a veces exagera con la boca. Yo sé que a veces no es fácil cuando tú tienes una mujer que no te deja hablar. Yo sé que no es fácil porque ningún matrimonio es fácil. Yo he visto miles y miles de problemas diferentes. Pero cuando tú tienes la paciencia de Dios y la capacidad de Dios dentro de tu corazón, tú puedes manejar la situación con oración para tu esposa. Tú no puedes tirar los guantes con tu esposa porque la situación no se te ve como tú quieres que se vea. Tú no puedes tirar la toalla porque tú no quieres seguir en el ministerio y las cosas se han puesto difíciles. ¿Quién te dijo a ti que en este ministerio todo iba a salir de color de rosa? ¿Quién te dijo a ti que cuando una mujer le sirve al Señor o el esposo no, que el enemigo no va a venir a atacar? No importa cuál de los dos le sirvan al Señor, si sea uno o los dos juntos sirviéndole al Señor. Cuando una persona está proclamando el Evangelio, cuando una persona está allá tirando la palabra de Dios, yo he visto muchas veces cómo el diablo siempre viene para atacar la familia. Pero no le estoy tirando la culpa al diablo, como dije en el principio del video. El hombre es que tiene la responsabilidad cuando hay una discusión en la casa para escuchar su mujer, reglar el problema con su mujer. Si tú amas a Dios, tú no puedes ser impócrita. La Biblia dice que Dios no escucha las oraciones del hombre cuando el hombre está en pleito con la mujer. La Biblia lo dice muy, muy claro. Si necesitan el versículo, déjame saber, no lo tengo ahora, pero si lo necesitan, me dice un mensaje, por favor, yo quiero ver ese versículo y te lo mando. Cuando tú peleas con tu mujer y tú dices ser cristiano, tú estás dándole una bofetada al Señor en la cara, porque tú no estás siendo obediente a lo que dice la palabra de Dios. Si tu esposa está enojada, si tu esposa te dice a ti que hay un problema, tú también tienes que saber cómo escuchar a tu esposa. Tú no te puedes quedar ahí. Si tu esposa te dice, mira, esto es el problema, tú no puedes decirle a ella, oh, no, 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 eso no es problema, el problema es este. Eso puede ser la opinión tuya, pero no es la opinión de ella. A veces el hombre se confunde y se cree que la mujer tiene que pensar igual como el hombre. No, la mujer es independiente, la mujer es inteligente, la mujer tiene derecho a sus propias opiniones, la mujer tiene derecho de expresarse a su manera, porque ella ve las cosas a su manera, con su punto de vista. El hombre no entiende que a veces, cuando Dios creyó al hombre, le vamos a poner, yo voy a hacer un ejemplo aquí, yo y mi esposo. Mi esposo se llama Johnny, él es el pastor de la iglesia. Él ve la situación, vamos a poner que hay una situación que él lo ve de tal manera. Si él me pregunta a mí, mi amor, ¿cómo tú ves esta situación? Yo le voy a dar mi opinión de lo que yo veo, lo que yo pienso y lo que yo analizo de la situación. Él no puede esperar que yo le dé la misma opinión de él. Y a veces los hombres no entienden eso. Dios creyó a la mujer diferente, todas las mujeres son diferentes, todos los hombres son diferentes en este mundo. Y Dios nos hizo diferente con una capacidad en esta cabeza diferente, para pensar diferente. Y en los matrimonios, uno va a tener problemas, pero uno tiene que saber cómo hablar de su problema. Uno tiene que saber cómo decirle que, mi amor, esto es mi punto de vista, esto es tu punto de vista. Y hay que saber, si tu mujer dice que ella necesita que tú hagas esto, esto y esto, hazlo. No haga las cosas más difíciles. A veces los hombres se ponen haciendo las cosas tan difíciles, una montaña tan grande, no es tan difícil. Con el tiempo, yo sé que el matrimonio no es fácil, pero con el tiempo el hombre sabe manejar su casa. Y si tú no estás en una iglesia donde te pueden ayudar, tú tienes que buscar consejería de hombres de Dios, hombres que están entregados al Señor. Yo te digo que uno tiene que tener mucho cuidado también escogiendo sus pastores. Porque yo veo tanto, yo he visto pastores engañarle a su esposa, yo he visto pastores virarse homosexuales. Uno tiene que tener tanto cuidado en este tiempo para buscar. Esto no se trata de edad. Porque yo te digo a ti, mi esposo, él solamente tiene 32 años y tiene como 9 años en el Evangelio, 8 o 9 años en el Evangelio. Él es un esposo que no es fácil a veces porque él tiene su manera de ser, ¿verdad? Porque él no es perfecto. Pero cuando se lleva, cuando se tiene que ver con la situación de la casa, él es muy responsable. Él no siempre era así. Pero es por la palabra de Dios, por el cambio y los frutos del Espíritu Santo que fue depositado en él a través de yo buscar al Espíritu Santo, a través de yo darle mi vida al Señor, después de dos años, ahí fue donde él vino a los caminos del Señor. Y cuando él vino a los caminos del Señor, él no lavaba, él no planchaba, él no hacía mapo ni nada de esas cosas. Fue la ayuda del Espíritu Santo. Fue la ayuda de Dios entregándose en cuerpo y alma al Señor. Y un matrimonio no puede, a veces cuando uno está en pleito, lo primero que uno dice es, no, me voy a alargar de la iglesia. No, porque cuando tú tienes un problema en tu matrimonio, eso no es la solución. Tú no debes de irte de la iglesia porque tú no quieres servirle al Señor, porque tú estás teniendo problemas. Tú tienes que estar peleando con el enemigo, porque el enemigo es el que te está haciendo a ti la lucha en tu casa para que tú no sigas peleando, para que tú no sigas luchando. Y tú tienes que darle una patada, aprendérselo a un hombre cristiano, un hombre de Dios, y darle una patada al diablo. Y yo estoy aquí en esta mañana, esta sierva de solamente 31 años para decirte estas cosas. Nosotros tenemos, mi esposo va para trabajar, él guía una hora a trabajar, viene para atrás una hora para trabajar, él no me da complaint, si él tiene que mapear, él mapea. Si él tiene que cocinar porque yo estoy trabajando, yendo para la escuela, él lo hace, él no me hace esto. Él trabaja sus 40 horas, él no viene para la casa a decirme, ay, yo estoy trabajando mis 8 horas, bla, 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 hazlo tú. Tú me entiendes, porque cuando la mujer colabora con el hombre, cuando la mujer ayuda, el hombre tiene que ayudar también. Yo entiendo que hay situaciones donde la mujer es floja, donde la mujer es vaga, donde ella se queda en casa todas 8 horas y no quiere hacer nada, y quiere que el hombre venga cansado a ponerse a hacer esto y esto, no. Si el hombre no, si tú no trabajas, mija, te lo digo, yo no sé quién me está escuchando, si tú no trabajas, si tú no vas para la escuela, y tú eres una floja que no limpia, que no cocina, que no colabora con tu esposo en nada, tú estás mal. Te lo estoy diciendo. El hombre, y eso lo hace difícil al hombre también. El hombre tiene que saber cómo ser un hombre maduro del Señor y buscarse unos pastores que estén entregados en cuerpo y alma con el Señor, porque si no, el matrimonio va a fracasar. Un matrimonio no puede estar a flote sin la ayuda del Espíritu Santo, si tener una ayuda espiritual que sea su ayuda, que sea su guía. Mucha gente, el error que ellos cometen es siempre quieren hacerlo solos. Y no, permiso, no quieren escuchar lo que dice el Espíritu Santo. Y yo quiero compartir esta palabra que está en Efesios 5.25 que dice, ama a tu esposa así como Cristo amó a quién? A la iglesia. Y se entregó por ella. Igual como Jesús, yo no sé si tú conoces Jesucristo, pero si tú conoces Jesucristo, Él dio su vida por nosotros, por unos pecadores que no nos merecían el perdón de Él. Yo sé que yo no me merecía el perdón del Señor y le doy gracias al Señor por salvarme a mí, una pecadora, que yo bailaba en las discotecas desnuda, que yo era rapera, que yo hacía cocaína, que yo fumaba mucha marihuana, que yo hablaba muchas malas palabras de mi boca, peleaba con quien sea en la calle. Yo le doy gracias al Señor que Él me ayudó a ser una mujer de Dios. Yo no sabía cómo ser una mujer esposa perfecta. Yo tenía muchas relaciones que eran fracasadas, pero yo le doy gracias al Señor que Él fue el que me ayudó a mí a aprender a ser una esposa para yo poder primero ayudar a mi esposo que no sabía cómo ser un esposo. Pero para yo enseñarle a mi esposo cómo ser un esposo de Dios, primero tuve que enseñarle a Cristo. Primero tuve que enseñarle a Él cómo Cristo murió por mí. Tuve que enseñarle el amor del perdón del Señor que Él me lo dio a mí. Yo tuve que enseñarle mi pasión por el Señor. Yo tuve que enseñarle mi vida, mi comunión con el Señor para que primero Él pudiera venir a los pies de Cristo y conocerlo como su Señor y su único Salvador. Y yo sé que hay muchas mujeres que están esperando ese momento, que están esperando que su esposo se entregue al Señor. Pero te lo voy a decir en esta mañana, tú también mujer que me escuchas, el hombre no va a servirle al Señor sin primero ver los frutos en tu casa. Si tú eres la única que está sirviéndole al Señor, para esas lágrimas de cocodrilo que tú tienes y empieza a enseñarle al Señor los frutos del Espíritu Santo. Empieza a enseñarle el Dios que está viviendo dentro de ti para que Él pueda tener un encuentro personal con el Señor. Esposo, ama a tu esposa así como Cristo amó a la iglesia. Tú la tienes que cuidar, tú la tienes que proteger, tú tienes que cuidar de ella, tú tienes que cuidar de sus emociones, tú tienes que cuidar de ella porque ella es tu responsabilidad. Delante de los ojos de Dios, Dios dice que el hombre dejará que su padre y su madre y los dos se convertirán en uno. Tú y tu esposa que están casados delante de los ojos de Dios son una sola carne, una sola carne. Ustedes dos son uno, ustedes dos no son dos, ustedes dos son uno. Y cuando los dos son uno, ustedes tienen que resolver tus problemas, ustedes dos. El hombre no puede estar yendo a contarle todo su problema y todo lo que está pasando en su casa a su mamá. ¿Por qué? Porque cuando el matrimonio ya son de uno, la mamá es tres y ella no cabe en el asunto. ¿Ok? Cuando el matrimonio está bajo los órdenes del Señor, ¿verdad? Debajo de la cobertura de Dios, el hombre tiene que aprender cómo es el hombre y resolver sus propios problemas. Y el hombre, y hay muchos hombres que están allá afuera en la calle que se ponen a estar incluyendo su mamá en su relación. Si su esposa se tira un mojón, la mamá lo tiene que saber. Si la esposa se compra una nueva joya, la mamá lo tiene que saber. Si la esposa gastó de más dinero, la mamá lo tiene que saber. A veces la mamá hasta está incluida en la cuenta de banco del hijo y eso no es de Dios. Cuando tú tienes un matrimonio, hay que empezar el matrimonio es una cosa seria. No crea que yo y mi esposo siempre hemos tenido el matrimonio perfecto. No. Hasta este día siempre tenemos nuestro fallo. ¿Ok? Y yo y mi esposo tenemos unos carácteres fuertísimos. ¿Ok? Porque vinimos del mundo. Somos una de las gente más dulce, más cariñosa que tú puedes conocer en tu vida. Pero también, mira, yo y mi esposo éramos unos pastores boxeadores. ¿Ok? Que hemos tenido nuestro problema y mi esposo me ha tirado, claro que sí, y yo le he tirado también los dos. ¿Tú me quieres tirar a mí y pegarme con algo? Pues espérate, yo te voy a tirar con este case, este sabato, lo que yo encuentre mirado, se lo tiro y se lo zumbo también. You know, pero cuando uno está en Cristo, porque todos nosotros somos humanos, yo no te puedo fingir y decirte a ti que yo y mi esposo nunca hemos peleado de mano. Yo no te puedo fingir y decirte a ti que yo y mi esposo nunca hemos tenido problemas, porque claro que lo hemos tenido, pero la solución, hemos encontrado que la solución se resuelve entre los dos. El matrimonio de los dos. Porque cuando el matrimonio empieza a funcionar en una manera funcional, ahí empieza la familia, el núcleo de la familia, cuando está en la fundación del señor, el alfadero, empieza a moldear el hombre, empieza a moldear la mujer, porque empieza a moldear los niños. El hombre quiere que la mujer esté sujeta, el hombre quiere que los niños estén en línea, pero eso no se puede hacer sin el hombre estar dando su 50%. Esto no se trata que la mujer hace 100 y los hijos hacen 100 y el esposo lo único que hace es entrar y salir. El hombre tiene que entrar, salir, y la mujer tiene que aportar también, y la mujer tiene que poner de su parte igual como su esposo pone de su parte y no con las quejas. El hombre tiene que ayudar con amor, porque si Cristo dio su vida por una iglesia que no se lo merecía, mira, hasta este momento Cristo murió por gente que yo miro y yo digo, ay Dios mío, yo no sé cómo esa gente sigue así en la condición que ellos están, pero tú sabes que el Señor se murió por ellos también, uno no puede estar ahí siempre yéndole a la contraria, cada quien está pasando su proceso, pero lo único que uno tiene que saber es que Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella y eso es lo que esta palabra está tratando de enseñarle al hombre, entrega tu vida por tu esposa, si tu esposa está cansada y siempre está cuidando a los niños toda la semana y son niños que no van para la escuela en tu día libre, sorprendela, mi amor, ve, hazte las uñas, ve, hazte el pelo, ve, hazte un manicure, un pedicure, ve, hazte algo en el salón, toma 40 pesos, ve, haz lo que tú tienes que hacer y yo me voy a quedar con los niños, no te preocupes, el hombre quiere que la mujer haga para él, pero el hombre también tiene que poner de su parte, si tu mujer cocina 7 días de la semana, empieza tú a coger una olla, levanta el sartén, cocina un pollo, mira, compra un pollo en la calle, en el supermercado que ya viene listo, ok, así te lo hago más fácil, compra un arroz ya hecho, compra una bichuela ya hecho, no importa lo que importa de lo que tú haces con tu corazón para salvar tu matrimonio y para ponerte tu parte, pero en el matrimonio hombre, te lo voy a decir y mujer que me escucha, no se pueden tirar la culpa, en el matrimonio siempre se lo digo a todo el mundo, para pelear se necesitan dos, siempre uno no puede llorar siéndose la víctima, siempre, ay, pero es que yo no hice, hay mucha gente que son víctimas que no le van a gustar este mensaje, van a decir, ay, está una loca que está hablando ahí un montón de disparates, siempre se necesitan dos para pelear, uno no puede estar con esa ñoñería, ay, yo no hice nada, fue el que hizo, el que hizo, mira, siempre se necesitan dos, hay que escuchar al hombre que fue lo que le explotó, la mujer también que fue lo que le hizo enloquecer, cuando uno empieza a callarse y hacer así, mira, escuchar, escuchar, uno tiene que escuchar lo que la otra persona está diciendo, pero para uno saber escuchar tiene que callarse la boca, para escuchar, cuando la persona te dice a ti lo que le molesta a ellos, tú no puedes decir, ah, pero es que eso no era así, eso es como lo dije en el principio, tu opinión, la opinión de ella es verlo de esa manera, eso fue la manera y si tú la pudieras comprender a ella, si tú pudieras comprender sus emociones y cómo ella es tan frágil, a veces las mujeres somos tan fuertes, ¿verdad? y tú nos ves que lavamos ropa, que vamos para la escuela, que trabajamos, que cuidamos nuestros niños, que hacemos diez veces diez diferentes cosas, que ayudamos en la iglesia, que hacemos tantas cosas, tú no crees que nosotros somos bien fuertes y si lo somos, pero cuando viene a ciertas cosas en la relación de la mujer, nosotros somos como dice la palabra de Dios, que la palabra de Dios no miente, nosotros somos unos vasos frágiles, nosotros, cuando tú coges un vaso, ¿verdad? esto es un que me estaba bebiendo, ¿verdad? pero si fuera esto como un cristal, ¿verdad? no unos cristal de esos buenos que son bien heavy duty, pero un cristal de verdad y tú lo coges y lo tiras en el piso y plum, le da un zumbón, ¿qué va a pasar con ese cristal? se va a romper en diez mil pedazos, es lo mismo que pasa con nosotros las mujeres, tú nos dices algo y la mujer está rápido y empieza a llorar, ¿cómo tú me dices eso? y empieza a llorar y el hombre se vuelve loco y se desespera y está aquí viene otra vez con su lloradera, ¿por qué? porque el hombre es fuerte para ciertas cosas, pero débil para otra cosa y la mujer también es igual, ella es fuerte para ciertas cosas, pero hay ciertas cosas que nos toca en nuestras emociones, nosotros las mujeres somos muy emocionales, siempre sentimos con nuestras emociones, amen, como te dije, yo espero que este video sea de bendición para tu vida, espero que tú puedas analizar todo lo que está pasando en tu matrimonio, especialmente siendo una casa, un hogar del Señor, ¿cómo va a ser que hay gente allá afuera que está mirando tu matrimonio, que está mirando tu situación y ustedes están dando mal fruto, nosotros como cristianos no podemos estar dando mal fruto de nuestras relaciones y si tú tuviste un problema y eso te hizo desviar de los caminos del Señor, hazme un favor y devuélvete para atrás a los caminos del Señor y empieza otra vez con tu matrimonio, no me importa cuánta gente sabe de tu problema, cuánta gente ha chismeado de tu relación, mira, yo tengo un problema con mi esposo y a mí me da y ni me entra nada, no me importa nada que la gente piensa de mí, de mis problemas, de mis situaciones porque lo único que importa es Dios, como te dije, si hablaron de Dios, si criticaron a Dios, ¿cómo más no nos van a hacer a nosotros? Por eso tú tienes que encontrar unos pastores que son muy entregados con el Señor y que no van a estar diciéndole tu problema a todo el mundo pero que se van a dejar llevar por el Señor y uno también tiene que tener mucho, mucho, mucho cuidado, te lo digo por experiencia, tuve una señora que vino para nuestra iglesia que nos habló a nosotros sobre un revolú que estaba pasando en su casa que el esposo le fue infiel una situación muy horrible, la muchacha vino para la iglesia y ¿qué pasó? la muchacha vino para la iglesia ese domingo y mi esposo estaba hablando del adulterio, como uno el cristiano no puede y ¿qué pasó? ella se enojó después del servicio se fue chismar pensó que mi esposo estaba hablando de ella y había otra que estaba sentada de ella que estaba llorando por el mensaje completo y sin nosotros saberlo ella misma lo confesó que le estaba haciendo infiel a su esposo por eso yo te digo a ti y ella estaba llorando y ella se fue enojada pensando que nosotros y el pastor estaba hablando mal de su relación pero eso no era así y el día que yo la veo la tengo que hablar y le tengo que decir y le voy a decir mira yo te voy a decir una cosa mi esposo se deja llevar por Dios ok tú viniste a la iglesia sintiéndote como que tú confiaste en nosotros y nos dijiste algo nosotros no somos esas clases de pastores que tú vienes a la iglesia y nos dices tu problema en tu matrimonio y todo el mundo lo va a saber no pero uno tiene que ser obediente al Espíritu Santo y tú tienes que dejar que Dios fluya a través con su Espíritu Santo a través del pastor porque tú nunca sabes tú crees que el mensaje es para ti tú estás ahí llorando uy ese pastor cómo va a ser que habló mi problema por favor el problema a lo mejor ni siquiera es para ti es para el hermano que está en el lado y tú ahí pensando que el problema era para ti que están hablando como que si tú eras el último Coca-Cola en el desierto no respeta a tus pastores sométete a tus pastores ama a tu esposa como Cristo amó la iglesia y tú vas a ver que tú vas a tener un matrimonio bendecido y floreciendo y todo lo que tú tocas tu familia va a florecer tus hijos van a florecer y todo va a ser ¿para qué? para la gloria y un rey del Señor para que tú puedas testificar de su grandeza recuerda que soy la pastora Jenice Batista y si a ustedes les gustaron este mensaje definitivamente compártelo porque a lo mejor tú no tienes un esposo rebelde pero a lo mejor hay otro esposo por allá que tienen que escuchar esta palabra comparte este video para que pueda ser de bendición para su vida y si ustedes están en la área de Greensboro Muerte Carolina y están buscando una iglesia donde ustedes puedan congregarse definitivamente ven y chequean en la iglesia cristiana casa de restauración los amo mucho y los quiero y que el Señor me los bendiga bye y 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 Gracias por ver el video.